muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal bien el vídeo que les traigo hoy es porque google está avanzando rápidamente en todo el tema de inteligencia artificial y esto lo podemos observar muy fácil en el asistente de google ya que cada vez es un poco más inteligente ejecutando los comandos de voz que nosotros le ordenamos bien hoy les traigo al menos 15 de los principales comandos algunos ya conocidos por ustedes y otros no tan conocidos que son simplemente geniales bien con eso le vamos a poder sacar mucho partido a nuestro teléfono especialmente cuando estamos tenemos las manos ocupados por ejemplo vamos conduciendo o estamos ejecutando cualquier otra actividad no tenemos nuestro teléfono a la mano simplemente con comandos de voz vamos a poder ejecutar ciertas acciones así es que si te interesa este vídeo no te mudas del canal ok google como llego al centro gran estación centro comercial gran estación está a 55 minutos de tu ubicación en automóvil con tráfico intenso esta es la ruta ok google abrir youtube ok google abrir instagram ok google reproduce algo de música ok google abrir mundo android mania puntocom abriendo página web ok google google birth ok google buscar imágenes de avengers imágenes de avengers en camino ok google apagar el bluetooth Desactivando la conexión Bluetooth Ok Google Ok Google Encender Bluetooth Activando la conexión Bluetooth Ok Google Poner el volumen al máximo Entendido Ok Google Sacar una selfie Ok Google Tomar una foto Ok Google Hacer un video Ok Google Recuérdame Esta tarde Llamar a Pedro A las 3 de la tarde De acuerdo ¿Quieres guardar este recordatorio? Si Entendido Se guardó el recordatorio Ok Google Establecer alarma A las 5 de la mañana Configurando alarma Ok Google Pon un temporizador de 5 minutos Estableciendo temporizador Ok Google ¿A qué hora cierra El éxito de las 170? Éxito norte cerró Y abrirá a las 8 Ok Google Ok Google Enviar mensaje de WhatsApp A Dani Comcell Hola ¿Cómo estás? Entendido ¿Deseas enviar o modificar este mensaje de WhatsApp? Enviar Enviando mensaje Ok Google ¿Cómo va a estar el clima para hoy? En Bogotá hay 11 grados Con cielo parcialmente nublado Ok Google ¿Hoy va a llover? Hoy va a llover en Bogotá Y la temperatura será de 14 grados Ok Google ¿Quién es James Rodríguez? Aquí tienes información sobre James Rodríguez Ok Google ¿En qué año ganó el premio Nobel García Márquez? Según Caracol Radio El 21 de octubre de 1982 Quedó marcado para Colombia Fue el día que la Academia Sueca del Nobel Le anunció Día telefónica A Gabriel García Márquez Que era el ganador del premio Nobel de Literatura Por su obra 100 años de soledad Ok Google Traducir la palabra teacher Ok Google ¿Cómo se dice profesor en inglés? Teacher Y bien amigos Si te ha gustado este video Házmelo saber en los comentarios del mismo Regálame un like Si te ha gustado este video Comparte este video Ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía Ya sabes Si no estás suscrito Dame la oportunidad De que te suscribas al canal Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que subamos un video nuevo Nos vemos hasta un próximo video Chao Chao